Aleluya, con este tema saludamos a todos los hermanos y amigos que están allá en el norte de los Estados Unidos. Dios les bendiga mis hermanos. Con Jesús un día me encontré y le expuse mi condición. A pesar de mi transgresión, Jesucristo me dio el perdón. Ese encuentro con Jesús, nunca lo podré olvidar. Por sentirme tan feliz, jamás yo lo podré abandonar. Esa paz que yo encontré, que consuela mi corazón. Nunca la experimenté, por mi triste anterior situación. Ese encuentro con Jesús, nunca lo podré olvidar. Por sentirme tan feliz, jamás yo lo podré abandonar. Un cordial saludo desde Huehuetenango, Guatemala, Centroamérica, para el mundo entero. Dios les bendiga mis hermanos. Voy cantando ya por doquier, que Jesús me libró del mal. A gran precio Él me compró, gloria a Dios por el don celestial. Ese encuentro con Jesús, nunca lo podré olvidar. Por sentirme tan feliz, jamás yo lo podré abandonar. Con Jesús un día me encontré, y le expuse mi condición. A pesar de mi transgresión, Jesucristo me dio el perdón. Ese encuentro con Jesús, nunca lo podré olvidar. Por sentirme tan feliz, jamás yo lo podré abandonar.